Nos trasladamos a Arequipa. La presencia de un mono ha causado alarma entre los vecinos del centro histórico de la ciudad. El animal entró a las viviendas en busca de alimento y atacó a algunos vecinos. La presencia de un pequeño mono ha causado temor entre los vecinos de la cuarta cuadra de la calle Santo Domingo. El animal se ha apoderado de los techos de las viviendas y ha atacado a algunas personas, quienes temen ser contagiados de alguna enfermedad. Los vecinos nos explican de la presencia del animal, quien apareció de manera repentina. Debido a la falta de alimento y agua, el mono ingresa a las viviendas aprovechando la ausencia de los propietarios para obtener algo con que alimentarse. Luis Mejía, vecino de esta zona, se llevó un gran susto al encontrar al mono en su techo, por lo que tuvo que abandonar su casa. Al parecer, el animal que tiene una cadena en la cintura, bebió querosene y comió cere de piso que se encontraban en el techo de la vivienda número 401 de esta céntrica calle. Yo he venido hoy día lunes a la oficina y me he encontrado con la presencia de un mono que estaba acá en mi patio. Y realmente se ve un animal un poquito viejo y descuidado. Es posible que pudiera tener rabia o cualquier otra enfermedad. Entonces hay preocupación para ver quién es el dueño y cómo ha aparecido por acá. Ustedes se han observado, no hay un espacio especial de dónde ha aparecido el animal por este lado. A pesar que los vecinos efectuaron reiteradas llamadas a la policía ecológica para que vengan a rescatar al animal, aún no han tenido una respuesta. Al parecer, el mono se encuentra enfermo y desnutrido. Ello ocasiona gran preocupación entre los vecinos de la calle Santo Domingo.